Hoy queremos confirmar la muerte de el joven Jeyfer Ortega Sánchez, quien se apodaba o el alias era alias Mostrico, un joven de 25 años de edad aproximadamente que era oriundo del municipio de Arauca, con su cédula de ciudadanía y registro de nacimiento de Arauca capital, de una familia humilde y campesina del sector de la vereda Bogotá, donde se crió y donde a muy temprana edad le fue asesinado su señor padre, por fuentes de terceros, nos informan sobre el deceso de esta persona, se hizo todo lo pertinente a través del ejército nacional, el CTI y todas las autoridades por ir a recoger el cuerpo de esta persona, según medicina legal, ya nos dieron la confirmación por el tema de la huella dactilar, por efectivamente los tatuajes, el reconocimiento por parte de la familia que lo reconoció el día de ayer y por un tatuaje que tenía en la parte detrás de la oreja que era un escorpión. Hemos hablado con miembros de su familia, lamentablemente hoy llora una mujer araucana, una mujer raizal de nuestro territorio, pero también tengo que decirlo que son más de 27 homicidios que le corresponden a alias Mostrico en nuestro territorio. Fueron entre el 2020 y 2021, fueron 15 homicidios por parte de esta persona y desde el 2022 a la fecha llevaba 12 homicidios legalmente señalados por parte de las autoridades, fuera de los homicidios que se hablan, que fueron personas que asesinaron, enterraron y fueron arrojados al río Arauca que muchos de estos desconocemos como autoridades. La muerte que se le da a este sujeto hoy, por información igualmente de terceros y los indicios que tenemos como autoridades, efectivamente en meses anteriores se ocasionó una muerte en el sector del recreo, donde asesinaron a un joven en un billar que era muy cercano a un miembro de la cuadra de escoltas que tenía alias Mostrico. Efectivamente después hubo un atentado donde hirieron en el sector del río Arauca a otro sujeto que era miembro de esta organización criminal y lo que se dice es que los mismos miembros de su equipo de escoltas fue quien lo asesinó. Lo asesinaron con un solo tiro, fue en la parte de adelante, en la parte derecha, un tiro frontal, un solo tiro y después de que murió le propiciaron una herida en el abdomen, por eso en las fotos forenses y todo el proceso aparece con las tripas y con los intestinos por fuera. Estudiado el modo operandi de los cuales él cometía sus delitos, fue ajusticiado por los mismos miembros de su escuadra o de su equipo del mismo modo que asesinado a muchos araucanos, fue asesinado este muchacho. Más de 27 homicidios, pero hoy tenemos que reconocer que gracias al despliegue que hubo por parte de la Fuerza Pública a un operativo donde se le logró incautar cuatro fusiles, cinco motos, se le logró incautar sus equipos de asalto y sus medios de comunicación, se logró debilitar esta estructura y se causó fraccionamiento al interior de esa estructura que conllevaron a la muerte de alias Mostrico. Hoy, como primera autoridad, debo decirle que el camino de las armas no es el camino para los colombianos y para la gente de nuestro territorio. Que hay muchas personas que hemos pasado por dificultades, que nos han asesinado nuestros padres, pero la decisión no es tomar las armas porque hay un viejo adagio que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y hoy lo estamos viendo con este caso, donde el mismo grupo delictivo al cual pertenecía tomó la decisión de asesinarlo. A él lo asesinan hace aproximadamente tres o cuatro días, según el informe de medicina legal. Ya lo habían enterrado y fue uno de los miembros de su escolta quien le dio información a familiares para que decirles el lugar donde fue asesinado. Con todas las autoridades hemos hecho acompañamiento. Ayer estuvimos hasta el puente que está más adelante de nuestra brigada en el sector de Bogotá. Hablamos con la familia y tristemente hoy tengo que decirlo que ha sido la administración municipal quien le viene brindando acompañamiento para poderle brindar una bóveda y un ataúd a este muchacho porque no cuentan con recursos para eso. Queriendo decir que el ser delincuente o bandido no paga en nuestro territorio, que no fortalece a nadie y que hoy toda una familia llora a un hijo, pero han sido más de 27 familias quienes han tenido que llorar y sufrir las decisiones que este muchacho tomó. Que estaba apoderado de sectores como el sector de Monserrate y el recreo y que gracias a la presencia de la institución, porque hicimos un operativo en ese sector donde se intentó capturar, salió de ese sector y estaba en el sector de Monserrate, detrás de la brigada 18, más o menos cerca a la playa, que fue donde se le incautaron los cuatro fusiles, que eran fusiles americanos, tenía armamento de muy buena precisión, tenía un fusil con una mira telescópica y este fue un operativo de nuestra fuerza pública en conjunto, después de nosotros haber ofrecido 100 millones de pesos por la respectiva captura de este sujeto.